Bien, nosotros desde aquí, desde este medio de comunicación y desde muchos otros, hemos iniciado grandes campañas en contra de que las personas consuman licor y luego salgan a conducir. Nosotros no queremos hacer en ningún momento una cacería de brujas contra este joven de apellido Larco. Lo que queremos es simplemente justicia y tratar a todos por igual, con la misma severidad que hemos tratado a choferes del Grupo Orión y a muchos otros. Acá nadie tiene corona ni nadie, porque tal o cual cosa hacemos la diferencia. Así que vamos a ver realmente este caso. Nosotros hemos invitado a los familiares del señor Jesús Cacho, un hombre trabajador que perdió la vida por un irresponsable que salió a las calles luego de celebrar. Hay que decirlo así, nadie puede inventar algo que está comprobado por el dosaje etílico. Estamos con Miguel Delgado, estamos con Arturo y también con el doctor Hernando Herrera, si no me equivoco, que es abogado de la familia. Comenzamos con Miguel, tú eres hermano de la víctima, ¿no es así? Soy sobrino. Ah, sobrino de la víctima. Ahora, me imagino que estás completamente indignado frente al fallo judicial, sobre todo. Claro. Bueno, buenas noches y ante todo agradezco al canal y al programa Las Once por la sensibilidad que ha tenido de invitarnos. Bien, como es el conocimiento público del señor Salvador Larco Alaiza, ha salido en libertad y yo quisiera saber qué poder tiene este señor para haber sido premiado por la jueza del 57 de juzgado penal, Leonor Pérez Lasurtegui. Asimismo, también yo quiero hacer una denuncia pública hacia la clínica Javier Prado. Pues hay dos colegas suyos que han sido testigos presenciales, que a mi tío lo han dejado morir, no lo atendían por tener el seguro a Focat. Por eso yo quiero hacer un severo llamado a atención e invoco... Él llegó herido y no lo querían atender. No lo querían atender porque tenía el seguro a Focat. Exigían en todo momento que los familiares se acerquen. Cuando el dueño del vehículo llegó para allá y le dijeron, ¿Usted es familiar? No, no es familiar. Entonces no asume un compromiso, no podía firmar para asumir los gastos. Por dinero lo han dejado. Por dinero, donde está el juramento socrático de los médicos que por encima de cualquier poder económico está el ser humano. Yo invoco a Indecopi, invoco al Colegio Médico del Perú, para que castiguen severamente a esta clínica Javier Prado. Ahora estamos con Arturo también. Tú eres hermano, sobrino también de Jesús. Ahora, la pregunta directa es, ¿qué te hace pensar estas imágenes en donde se ve a este joven Larco salir con una cantidad de policías que yo por lo menos en mis 18 años trabajando en televisión pocas veces he visto este resguardo? A mí me hace ya pensar mal, pero eso es bueno, es un título personal y uno puede ser mal pensado en este país, eso no está penado. ¿Tú qué piensas? Yo me ratifico en lo que dije en el reportaje previo. Hay una protección desmedida, que no es normal, que no es natural, y ojalá estos policías que lo resguardan hubieran tenido el mismo comportamiento que los policías de la Comisaría de San Isidro, de quienes no tenemos quejas, por el contrario, nos han brindado las facilidades para poder hacer los trámites y todo lo que demanda este proceso. Pero es sorprendente, y más que sorprendente, sospechoso. ¿La familia se ha acercado a la familia de este joven Larco? ¿Se ha acercado para tratar de conciliar con ustedes de alguna manera? Jessica, yo he escuchado con un poco de indignación que el doctor Julio Rodríguez, abogado de este irresponsable chofer Salvador Larco Herrera, dice que este chico se encuentra arrepentido. Y en ningún momento este chico por lo menos ha alzado el teléfono... Para darles las condolencias. Para darles las condolencias, ni tampoco para preguntar por el pasajero que está herido, que tiene tres costillas rotas, que tiene comprometido el vaso, los pulmones, y que está en total abandono. Sí, sí se están comunicando con... Nosotros hoy hemos tenido acercamiento con el papá del... Mario Brino. Y él les ha confirmado que este sujeto ni siquiera ha llamado. ¿De qué arrepentimiento nos habla el doctor Julio Rodríguez? Ahora. Bien. Doctor, disculpe, pero legalmente, ¿cómo van a proceder? ¿Hay algo que puedan hacer ustedes? Señorita Jessica, muy buenas noches. En primer lugar, agradecerle a usted por la finalidad que nos dicen. En primer lugar, nosotros ya hemos interpuesto recursos de apelación correspondiente contra el dictamen de la señorita magistrada, del autooperatorio de instrucción que le da comparecencia al autor del hecho. Ahora, nosotros estamos apelando a la instancia superior para que revoque la comparecencia y a este señor lo que tiene que estar es el mandato de detención definitivo y tiene que estar en un penal. No tiene que estar en libertad. ¿Por qué? Por la cantidad de alcohol que tiene la sangre. Tres veces más de lo permitido, ¿no? Tres veces más de lo permitido. Realmente un caso verdaderamente dramático. Terminamos, sí, dígame. Mira, nosotros no buscamos compasión, no buscamos venganza, exigimos justicia. Eso es básicamente creo que lo que todos los peruanos queremos cuando ocurren estas cosas. Finalmente hay que señalarle a este joven Larco y a su familia que en todo caso tengan la delicadeza o la deferencia de asumir los gastos médicos del otro pasajero del taxi, ya que obviamente a su tío no le van a poder devolver la vida. Bien, amigos, nosotros tenemos que hacer rápidamente una pausa. Regresamos aquí con mucho más en el programa. Regresamos aquí con mucho más en las canciones de la antigüedad.